Estamos hablando de 5.437, incluso superior en 33 a la que teníamos ayer. Expresión del número elevado de casos que se han venido diagnosticando en los últimos 15 días prácticamente en el último mes y que independientemente de las altas, pero siempre genera un número de casos activos bastante elevado. Ayer se procesaron más de 23.384 muestras PCR para el diagnóstico de la COVID-19 de todo el país, de todas las provincias y el municipio especial y la de la juventud. Y como resultado del análisis de estas muestras, se diagnosticaron 915 personas con COVID-19. Cifras muy elevadas de casos confirmados, independientemente de que pudiéramos decir que son 131 o menos que las del día de ayer y que la positividad de las muestras que se analizaron fue de un 3.9%. Recuerden que ayer estaba por encima de 5. De todas formas, es un día y es una expresión de que todavía tenemos una buena transmisión de COVID-19. Con este comportamiento del día de ayer, pues ya se han procesado en Cuba 3.654.854 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han diagnosticado un total de 107.622 personas con la enfermedad, con la COVID-19. Lo cual hace que el 2,94% de todas las muestras que se analizaron resultaron positivas a la COVID-19. De todo el país y el municipio especial, como se puede ver en el gráfico, se procesaron muestras en el día de ayer. El mayor número, como es natural, por la complejidad epidemiológica, la provincia de La Habana con el 38,8%, 9.084 muestras procesadas. Hay que decir que esta provincia ha mantenido este número de muestras, 9.000 y tanto, 10.000, porque realmente el número de casos que hay que estudiar es elevado. Santiago en segundo lugar con el 12,8%, Matanzas el 11,6% y de ahí para abajo todos, el 15 y Guadávila. Y reitero, de todos los territorios, incluyendo el municipio especial, Isla de la Juventud, que ya hoy debe de comenzar con un número de muestras procesadas en el laboratorio de su territorio. La mayor positividad de las muestras analizadas ayer en la provincia de Mayabeque, el 7,7% de todas las analizadas resultaron positivas a COVID. Le sigue La Habana con el 7%, Camagüey con el 5,9%, Artemisa con el 5,3% y de ahí el resto de los territorios por debajo de 5. La menor positividad en las Tunas con un 0,2% y el municipio especial con un 0%. No se diagnosticó ningún caso nuevamente en este territorio. En el occidente de nuestro país, La Habana se mantiene con la cifra mayor, inferior a la del día de ayer, pero muy elevada, 632 casos confirmados en el día de ayer. Le sigue Mayabeque, que peligrosamente ha ido aumentando el número de casos, 46 ayer. Matanza con la elevada transmisión que venía presentando, 13 casos ayer. No es para confiar porque allí ha circulado mucho el virus y tienen que quedar un grupo de asintomáticos que pueden transmitir o transmiten, pero de todas formas 13 es una cifra baja. Artemisa, igual que Mayabeque, también, ojo con el comportamiento, siempre su consejo de defensa, su equipo lo ha mantenido por los riesgos que tiene esta provincia. Pinar de Río va logrando un control, 14 casos ayer lo evidencia, y el municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma casos de COVID-19. En el centro, que tiene un comportamiento más estable que occidente y oriente, en el centro, Camagüey, es la que ha ido incrementando los casos, 38 casos ayer. Santi Espíritus ha tenido inestabilidad, 24 casos en el día de ayer, y Cienfuegos con 3, Villaclara con 3, y Ciego de Ávila con 2. Las medidas, evidentemente, han dado resultado las medidas que han aplicado y que siguen aplicando, teniendo en cuenta el riesgo que hay en nuestro país. Y en el oriente, pues ahí pueden ver un comportamiento mejor como región que el día de ayer, que los días anteriores. Santiago incrementó los casos a 65. Se trabaja, se trabaja duro, pero hay que seguir afianzando las medidas. Olquín, 20 casos en el día de ayer. También se han ido tomando un grupo de medidas. Y la provincia de Granma, que todos tuvimos al tanto, hemos estado viendo cómo tuvo una transmisión muy importante en su territorio. Pues ayer con 21 casos, evidencia que si se estabilizan en estas cifras, pues van controlando la transmisión. Las Tunas con 1 y Guantánamo con 5, pues expresan que realmente estas dos provincias han mantenido un control de la pandemia, no exento de riesgo. El sexo femenino ayer con el 51.